Camboya considera que la primera y más exitosa de las zonas económicas especiales de China en metrópolis costeras del sur, Shenzhen, es un modelo a seguir. La nación del sureste asiático quiere convertir su provincia costera de Preas y Hanuk en una zona económica especial de usos múltiples. Y agradece a China por compartir la experiencia de Shenzhen en el desarrollo de zona económica especial con funcionarios camboyanos y expertos de varios ministerios e instituciones. Creo que ellos pueden darnos consejos, asistencia técnica y probablemente también financiamiento para desarrollar nuestras zonas económicas especiales en diferentes áreas. Camboya inició el establecimiento de las zonas económicas especiales en 2006. Hasta la fecha el gobierno ha aprobado 32 zonas económicas especiales, 19 de ellas están en funcionamiento y el resto está en construcción. Fundada en 1980 y situada inmediatamente al norte de la región administrativa especial de Hong Kong, Shenzhen fue la primera y es una de las zonas económicas especiales más exitosas de China. Ha pasado de ser un pequeño pueblo de pescadores a una gran metrópoli. Con información de la oficina en Phnom Penh, Camboya, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!